¿Lo sentiste alguna vez? ¿Lo que es? El corazón brotó ¿Lo sentiste a los asuntos? ¿Me entiendes volverte? ¿Hasta volverte muy loco? Y resulta que sí, si podrás entender Lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a hablar y la pena me empieza a crecer La muerte a la calle por el lado de la soledad Y el dolor, todo lo que termina El dolor, todo lo que termina La muerte a la calle por el lado de la soledad Y el dolor, todo lo que termina 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 La muerte a la calle por el lado de la soledad La muerte a la calle por el lado de la soledad La muerte a la calle por el lado de la soledad La muerte a la calle por el lado de la soledad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Este es el género de Chile La muerte a la calle por el lado de la soledad La muerte a la calle por el lado de la soledad Gracias por ver el video.